Buenos días, buenos días a todos mis seguidores y no seguidores y todos quienes vean por mirar los videos son primeros mis vigilantes Os voy a enseñar la parada que tenemos de mercado Dedicamos de plantas hace 40 años, vale? Cualquier duda puedes preguntar en comentarios Cual le gusta, si le gusta por ejemplo una planta, encuentras en mis shorts Pues ahí puedes escribir un comentario si tienes alguna duda Y si vives alrededor de Barcelona, cerca de Barcelona También podemos traer a casa las planchitas Que sean las grandes, claro que gente no puede venir Pero es decir, por las plantas pequeñitas podemos decir donde estamos Y vienes a buscar lo que necesitas Mirar la quente dentro de la casa Mirar ficus dentro y fuera de la casa Mirar Esta planta se llama esterilicia Si fuera de la casa crezcan enorme y se rompen las hojas por la mitad Y se echan flores desde aquí, vale? Mirar que plantas Grandotas Es dentro y fuera de la casa también A ver, voy a enseñar por otro lado Nuestra paradita tan preciosa, preciosa Mirar Como estamos A ver, por aquí os enseño Mirar Crisantemas Gigantes Mirar como es gigantes Ves como esta la esterilicia Y al lado Crisantemas Son muy grandes A mi me pongan mas Más alta que mis rollillas Vale? Y son muy muy anchas Que colores maravillosos Amarillo también Blanco también Preciosos Aquí tengo al lado Más chiquitín Ves la diferencia con más pequeño Pero tampoco son pequeños No son pequeñitos Son para la mesita O un rincón Sería guiña O montar en la tierra también Ves que están muy cerraditos Y cuando se abre Está lleno Son diferentes colores Es violeta oscura Es violeta más clarita Es amarillo A todos los que les gusta poner En su balcón O en el jardín O en su terraza Va a ser estupendo Es de otoño Vale? De otoño Luego no florecen En primavera ya empiezan a florecer Pero no tiramos la planta Yo tengo mi vicina Que tiene todo el año Igual todo el año En la terraza En la tierra Aquí tengo ramos De eucaliptos Ramos de margaritas También con flores secos Un año sin agua ¿Vale? Luego voy a mostrar A vosotros Más flores Más lo que tenemos Una cosita nueva Voy a colocar En el shorts Para que lo veas ¿Vale? Vamos a poner Por otro lado Para que lo veas Es ramos de eucalipto También Acordamos Huele mucho Ponemos sin agua Que aguanta un año Aquí tengo la cúrcuma La cúrcuma Ya es la última Ya no vamos a traer más De Holanda No Porque ya está Se acabó la cúrcuma El tiempo de la cúrcuma Se acabó Aquí tengo giraño Es el tiempo de giraño Como ahora Quien le guste giraño Un típico La menta Mira la menta preciosa La planta de gatos Mirad los ciclames Como siempre Eso vamos a traer Todo el invierno Eso va a tener siempre Los ciclames Mirad este Este me encanta comer Son tan dulces Son tan dulces Se comen directamente Con la piel La piel es muy dulce Se llama cunca En mis shorts Ya la tengo Ahora mismo No sé cómo Porque están verdosos Todavía Cuando están amarillos Ya están Pero no van a crecer Más grandes Se quedan así Pero más amarillos Vamos Para allá Aquí tengo potos Mirad que potos También el cactus Mirad crisantemos pequeñitos Mirad esta planta de colgar También son bonitas Y así Yo termino mi mercado A todos Quien le interesa Ponemos comentarios No olvidamos Escribirse en mi canal Ponen like Respondo a todo el mundo Un beso Un abrazo Para todos